Martín Vizcarra será el sucesor de Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia. Vamos a conocer más sobre el actual embajador en Canadá, primer vicepresidente, quien ha anunciado su regreso y probablemente estará pasada la medianoche de hoy y para ponerse a disposición del país, así lo ha dicho. Veamos. En medio de la vacancia presidencial que enfrenta a Pedro Pablo Kuczynski, un hombre se abre paso en el convulsionado escenario político. Martín Vizcarra es el primer vicepresidente y actual embajador del Perú en Canadá. Vizcarra también fue ministro de Transportes, pero renunció al ser interpelado por supuestas irregularidades en torno al contrato que se firmó para la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco con el consorcio Cunturhuasi. Su renuncia generó una de las tantas crisis políticas en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski durante su año y medio de mandato. Antes de asumir la vicepresidencia, fue titular del gobierno regional de Moquegua entre los años 2011 y 2014. Su labor posicionó a la región como líder del ranking de educación en el Perú. Sin embargo, tuvo varias denuncias por supuestas irregularidades en su gestión, como pagos excesivos al consorcio Chirimayuni y malversación de 52.000 soles en la compra de canastas navideñas en el 2013. Por otro lado, Martín Vizcarra no es ajeno a las funciones de un mandatario. Él asumió el despacho presidencial durante el viaje de PPK a Vietnam por la cumbre APEC. Pero, ¿cuáles son los retos que deberá enfrentar Vizcarra? Martín Vizcarra no tiene partido, no ganó las elecciones, no tiene ningún respaldo político de nadie. ¿Cómo se va a mantener con un Congreso agresivo y opositor? La única posibilidad, como dice Magalí, es que un gobierno de Vizcarra, aparentemente débil desde nuestra perspectiva, yo la comparto también, tendría que basarse en un gobierno de ancha base. ¿Lo más parecido a Panagua? En tanto, la crisis política se agudiza en medio de uno de los escándalos de corrupción más grandes de América Latina, que una vez más tiene como protagonista a un presidente.